Luces, cámaras, acción, comienza el cine en la SER. El Centro Comercial de la Vega Baja, con actividades para toda la familia. Las mejores marcas de moda, H&M, 50 Factory, Pull&Bear, Aquí Bricolaje y muchos más. Ven y disfruta de los últimos estrenos en cine. En Orihuela, Centro Comercial Ociopía, a un paso de ti. Y no falla, Manu Ferri, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola. Tenemos que hablar hoy de cine de terror, como no puede ser de otra manera. Llegamos a Halloween, es la época, por lo tanto no tenemos excusa para comentar películas de miedo. Tenemos también opiniones de los internautas que en Facebook nos han dejado, lo hemos pedido explícitamente, que nos dejen su película favorita de terror. Ah, muy bien. Alguna sorpresa tengo por aquí también reservada. ¿Te parece bien que arranquemos con el tráiler de Marrowbone? Venga, sí, que va del tema. Venga. Habíamos llegado muy lejos. Tras superar muchas dificultades. Pero al final, encontramos un lugar donde estar a salvo. Es sobre los hermanos Marrowbone. ¿Qué relación tienes con ellos? Es que me preocupan. Siempre escondidos de la comunidad. No se esconden. Viven demasiado lejos. Juntaos un poco más. ¿Qué me puedes decir, Manu, de esta película? Pues que, bueno, la habrá oído la gente en su casa porque está patrocinada por Mediaset, bueno, producida por Telecinco. Sabéis que, vamos, bombardean con sus promociones. Esta es la primera película, primer largometraje en cine del guionista del Orfanato, de las películas estas del Bayona. Entonces, también, pues claro, el Bayona también, Bayona presenta y tal, o sea, que tiene buena promoción. Y se estrena ahora también eso coincidiendo así con el tema de Halloween para que la gente vaya al cine así atraído por el tema. Hay unos hermanos, son cuatro, que pierden a su madre y se aislan así del mundo en una granja. Y ahí en la granja, pues se cree, como el título indica, es un poco oscuro o fantasmal, como que yo qué sé. Igual todos están muertos en realidad, cosas así. Claro. Es un giro de guion. Eso te va a decir de giro de guion, tipo los otros. Sí, al parecer lo que tiene esa película son varios giros de guion para descolocar al espectador. Que ya el espectador lo acepte o no, ya depende del gusto de cada uno. Es una película diseñada para eso, para que en Halo alguna gente entienda a pasar miedo o a suspense o ya veremos cómo responde el público. Te había nombrado otra que tú decías que no... Que no me sonaba. Los Cuatro Sandos. ¿Los Cuatro? El español es Alberto Campón, Rubén Lanchazo y Alberto Campón, que también sale en el reparto de protagonistas. Yo he sacado el tráiler, es extraña. Es que me saca cada semana unas películas más raras, hijo. Digo, venga, los tráileres de la semana. Digo, la de Thor. Y Thor, no sé. Y luego, el película, una extraña que se habrá estrenado en su pueblo. Cultureta, cultureta. Sí, sí. Escucha, Thor Lorco. ¿El tráiler del otro? Sí, va, venga, va. No me estreme. No es muy radiofónico el tráiler. Pero así parece como del tema Chan-Chan. Se llama Santo. Pero no es quien tú lo es. A él también querían otro. Porque él quería yo. Eh, la sí, 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 sí. Tenemos más en el consciente en trasunación traumando. Un arios. Gente y desde tendrá que Luke con los musmus, yo quitan en su ins. Y que Inker con él, con ayuda de la oreja y de la edad, y hará una batalla interior donde la envidia, la muerte y la mentira tendrán un papel protagonista. ¿Y eso de dónde ha sacado esa película? No lo sé. Bueno, viene en la cartelera de estrenos. Es cierto que no sé en qué cine se va a estrenar. Vale, vale. Tampoco sé si va a estar en ociopía, pero vamos, es una noticia. Bueno, bueno. Es española, vamos. Exactamente, es una película española. Y yo me ha parecido interesante destacarla por esto de que es española. Vamos con la tuya, con la que te gusta. Bienvenido, se requiere activación por voz. Thor, prepárate. Acceso denegado. Dios del trueno. Acceso denegado. Hijo de Odín. Esta sí que os gusta, ¿eh? Sí, sí. El vengador más fuerte. Yo me encargo. Banner. Universo Marvel. Sí, yo entré bastante tarde porque me saturaba el tanto estreno de superhéroes, pero hijo, al final le cogí el gusto, y ahora cuando le coja el gusto van a dejar de hacer porque dirán que se ha saturado el mercado. Pero bueno. La de Thor, he visto las dos primeras. Esta tiene pinta de ser más divertida. También han tomado notas de los Guardianes de la Galaxia, que es un tono así que a la gente le gusta mucho. El hecho de que estén ahí soltando chistes a dos por tres. Y eso siempre en la narración siempre gusta. No que estén todo el rato luchando, no sé no sé cuánto. Que le pongan un poquito de humor, ¿no? Sí, sí. Que se ríen un poco de ellos mismos, de cómo van vestidos también. Dios del trueno. No puede pasar. Se enfrenta a las cotidianas positivas. Y aquí ha ampliado ese clave planche de Eda, de una diosa que... Bueno, su título es Ragnarok, el Ragnarok en el fin del mundo de Thor. Que no tiene poder, no tiene el martillo y tal. Y entonces, a partir de ahí viene la mala. Y sale también el Hull, que se enfrenta a él también. Y bueno, al parecer las críticas son bastante divertidas. Lo que es, ¿eh? No es que sea revolucionario. Para haber llegado tarde, te gusta, ¿eh? Veo que te gusta. Sí, sí, porque yo era muy reticente, pero sí que es verdad que yo la veo muy divertida. Sobre todo me gusta eso, que está muy bien rodada, la verdad. Y está mal visto, a lo mejor, lo de los superhéroes. Pero es que me divierte más que, por ejemplo, la última de Blade Runner. Ese tipo de cosas. Cómo no, la pullita a Blade Runner no podía faltar. No, bueno, Blade Runner no soy yo el público que se entusiasmo con Blade Runner. Simplemente me entusiasmo con lo otro y ya está. Vamos a hablar de Halloween. Venga. Pesadilla en diente. El director, perdón, es que Tim Barto es claro que la mano de él. Es de... Henry Selick. Henry Selick. Muy bien, te agradezco el matiz porque parece que para la gente ha pasado a ser Barto. Sí, claro, es normal. ¿Cuál es para ti la mejor película de Halloween, de este género? Si no, no de Halloween, de miedo, ¿no? De terror, para ti. Hombre, el exorcista no falla. Me gusta ponérmelo incluso fuera de Halloween. Porque yo en Halloween me gusta revisar todas las películas de terror que tengo. Y esa es una de las que nos falla. Esa, el resplandor. Y luego otra ya más clásica que puedo recomendar. Para ver lo que dice la gente. Mira, le he preguntado a Pablo María Martínez, que vía mensaje de voz, nos ha dicho esto. A ver si se... Hola a todos. Bueno, yo me quedo con un clásico. Me quedo con el exorcista. Lo he dicho más de una vez ahí en la radio también. Que me parece una película insuperable. Cambió también un poco el género del terror. Pues sí, estamos de acuerdo. Es un peliculón. Yo vi cuando se estrenó en el año 2000. Justo, el año 2000 se hizo un remake. O sea, no, se remasterizó. Sí, se pusieron escenas que no habían puesto en el estreno original. Pero realmente no porque fueran escándalos. Porque decidieron cortar algunas escenas y tal. Y luego para reestrenarlo dijeron, vamos a meter las escenas aquí. Y ponemos la versión que no te dejaron ver. Realmente no es que no te dejaron ver. Sí, pero realmente estrenó la película que quiso. Pasa que luego... Y parece que es ala, pasa la valencia. Y presiona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!